¡Eeeeee! ¡Eee! 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 ¡Que me escuchen bien! Tenemos que sacar los animalitos con mucha responsabilidad. ¡Claro! ¿Y para dónde es que vamos? ¡Abiña! ¡Ana! ¡Ana! ¡Otra vez se te olvidó! ¡Vamos para el paseo de mascotas que organiza Tierragro el 31 de julio! ¡Claro! ¡Eee! ¡Claro! Y es un paseo en familia, de mucha, mucha familia. Oiga, soy una verraquera, yo estoy ansioso por ir allá. ¡Abi María, hombre! Y es a las 9 de la mañana en la estación Estadio y estamos todos invitados. ¡O sea que a uno para todos! ¡El paseo! Yo me encuentro muy ansioso, ni que fuera un milagro. El paseo de mascotas, que cada año se tierra agro. Oiga, oiga, y que patrocina Politécnico Siarco. ¡El paseo de mascotas! ¡El paseo de mascotas! ¡Trotsky, Trotsky, Trotsky! ¡Vamos, vamos, Trotsky, vamos!